Ya sé que soy solo una zorra Que mi pasado te devora Ya sé que soy la oveja negra La incomprendida, la de piedra Ya sé que no soy quien tú quieres Lo sé Entiendo que te desespere Lo sé Pero esta es mi naturaleza Cambiar por ti me da pereza Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle a gritar lo que siento A los cuatro vientos Si salgo sola soy la zorra Si me divierto la más zorra Si alargo y se me hace de día Soy más zorra todavía Cuando consigo lo que quiero Jamás es porque lo merezco Y aunque me esté comiendo el mundo No se valora ni un segundo Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle a gritar lo que siento A los cuatro vientos Estoy en un buen momento Estoy en un buen momento Estoy en un buen momento Reconstruida por dentro Y esa zorra que tanto tenía se fue empoderando Y ahora es una zorra de costal A la que ya no le va mal A la que todo le da igual La vida me sigue a total Soy una zorra de costal Yo soy una mujer real Y si me pongo a ir a la que ya no le va mal Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle a gritar lo que siento A los cuatro vientos Estoy en un buen momento Reconstruida por dentro Y esa zorra que tanto tenía se fue empoderando Y ahora es una zorra de costal ¡Suscríbete al canal!